Escuchemos la respuesta que me dio Roma Gallardo aquí. Si pretendes encontrar a alguien que sólo se quiera acostar contigo, estás ya viviendo de una puta forma miserable que te va a llevar a ser un veneno para cualquier persona. Yo quiero ser fiel y entonces voy a buscar a alguien que también quiera lo mismo que yo y que cuando me conozca sólo se quiera acostar conmigo. ¿Por qué razones? Miserable, tóxico, ¿por qué razones? Pues porque yo lo valgo, Roma. ¿Te parece poca razón esa? Porque yo lo valgo. Y cuando una persona considera que tiene valor y está dispuesta a ofrecer lealtad, exclusividad, fidelidad, y esa persona considera que tiene valores y principios sólidos, esa persona está dispuesta a dar mucho y por lo tanto está en su derecho no a pedir, sino a exigir a otra persona que sea leal, exclusiva y fiel. Una persona que tenga los mismos valores que tú. Y si no los tiene, a tomar por el culo esa persona y que le vaya muy bien en la vida. Señor Roma Gallardo, si tener ciertos valores y principios y buscar esos mismos valores y principios en otra persona te convierte en un veneno o una persona miserable y tóxica, bendito sea ese veneno y ojalá algún día todas las personas con estos valores encuentren ese veneno. Os pongo en contexto rápidamente. Roma Gallardo contestó a mi vídeo hablando sobre relaciones y gestión emocional. En la primera parte ya vimos que metió la pata hasta el fondo con la gestión emocional. Y en esta segunda parte, con respecto al tema de las relaciones y la monogamia, pues vamos a ver si ha metido la pata o ha metido la cabeza. La gente está decidiendo ser monógama porque vive en un estado emocional miserable. Está escogiendo eso a través de una serie de miedos, de aprendizajes y de forma de pensar miserable, que nos hacen tratar a nuestras parejas y a nuestros amigos y a la gente que tenemos cerca de forma limitante y miserable. A través de miedos y no a través de la aceptación o del amor. No a través de aceptar la libertad de la otra persona, las apetencias de la otra persona. O sea, eligen la monogamia por vivir en un estado emocional miserable. Fíjate que yo pensaba que la gente que elegía la monogamia era porque vivían en un cerebro más inteligente y con una vida más equilibrada. Verás, Roma, la mayoría de la gente que escogemos la monogamia es porque no tenemos necesidad de estar cada día con una distinta, sino que la persona que escogemos para que nos acompañe en nuestro proyecto de vida tratamos que sea una persona que nos aporte todo lo que se requiere en una relación emocional, íntima o sexual. Escogemos la monogamia por algo que tú mismo dijiste para responderme en el otro vídeo y tú solito te vas a dar la respuesta. Dice, la diferencia entre... ser una criatura y ser un ser que no es ni mejor ni peor, es que la criatura vive por impulsos compulsivos, es decir, por los instintos sin friccionar más en la vida es mucho más equilibrado y el ser tiene una herramienta diferente a otras criaturas y es que este, que somos nosotros, podemos escoger y decidir qué queremos ser. Os lo traduzco, lo que el señor de la frase quería decir es que hay una diferencia entre los animales y los humanos y es que los animales se mueven por instintos e impulsos, mientras que el ser humano tiene lo único que no tiene ningún otro animal de la tierra para poder elegir lo que más le conviene y además es capaz de dominar sus instintos o impulsos, o al menos tiene la capacidad para hacerlo. Dicho de otra manera, escogemos la monogamia porque como humanos somos capaces de valorar y respetar a la persona con la que hemos decidido compartir nuestra vida y no tenemos necesidad de acostarnos con otras mujeres u hombres diferentes a nuestra pareja. Escogemos la monogamia porque somos seres, otra gente no es capaz de mantenerse en la monogamia porque se mueven como criaturas o como animales, su vida es dominada por impulsos o por instintos. Los beneficios de la monogamia nos dicen, sobre los datos, que la inmensa mayoría de suicidios de hecho el último estudio que se hizo en Reino Unido determinó estas cosas la inmensa mayoría, la inmensa mayoría de suicidios en gente joven son a causa de las relaciones. Muy sesgada esa lectura, Roma. Primer punto, Reino Unido siempre ha liderado los primeros puestos de récord de suicidios por motivos varios que nada tienen que ver con las relaciones. Pero en este caso, el estudio que mencionas habla de una generación suicida y los expertos en salud mental están culpando a las redes sociales de ello. Y ya te digo de antemano que los suicidios van a seguir aumentando, no solo en Reino Unido. Y precisamente, como explicaba en el libro de la Involución del siglo XXI, el hecho de no poder tener relaciones sentimentales sanas o monógamas, así como la promiscuidad, algo que sabemos que o bien es causada por infelicidad o bien dará lugar a la infelicidad, todo esto sumado a no tener un proyecto de vida como tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos y la falta de un propósito de vida acabará creando la generación más depresiva de la historia en un contexto donde ya de por sí hablábamos de la primera generación menos inteligente que sus padres. Una persona se suicida porque no tiene ilusión o le falta un propósito para continuar en la vida. Todo esto simplificando en exceso, no voy a entrar en este tema. Ahora mismo hay una serie documental en Netflix, creo que se llama Las Zonas Azules, y habla de lo que hacen en esas poblaciones donde lo normal es que la gente viva 100 años. Si le echamos un vistazo, el tener una relación saludable con tu pareja es uno de los condimentos de la felicidad y la longevidad. Esto lo podríamos solapar con otros estudios que aseguran que las personas felizmente casadas viven de media mucho más y mejor que aquellos que no están casados. Así que ese intento de convertir a la monogamia en un destructor de la vida humana, cuando los datos dicen precisamente todo lo contrario, me parece un poquitín de mal gusto. Es más, cógelo desde el lado contrario, tira de historia y de otros estudios que hablan de cómo han terminado las personas hedonistas y promiscuas. Trastornos mentales, muertes prematuras, abuso de todo tipo de sustancias y complicaciones de enfermedades de transmisión sexual. Ah, y los promiscuos baten por goleada a los monógamos en suicidios. De hecho, la soledad y carencia afectiva es uno de los motivos por el que más depresiones y suicidios produce. O sea, que os acabo de decir que su estabilidad pende de un puto hilo y que si vivís como él, vuestra felicidad, que no es felicidad ni mucho menos, dependerá solo de la estabilidad de otra persona. Básicamente aquí el crack lo que se está diciendo es que su puta vida, su equilibrio, depende de lo que le salga de los cojones a la persona que vive con él. Porque si mañana la persona que vive con él sufre un cambio, porque esto es lo que ocurre en la vida, a vosotros y a todos, y le manda a tomar por el culo, su estabilidad se va a tomar por el culo. Y eso es por vivir en una vida, de una cultura y una serie de creencias que le dicen que eso tiene beneficios y se lo cree porque sufre el hecho de que esto no ocurra si no lo tienes y carece de ello. Es decir, en ningún momento dije eso que comenta Roma. Yo hablé de que elijo la monogamia porque este tipo de relación como proyecto de vida te proporciona una mayor estabilidad que estar hoy con una y mañana con otra. Pero bueno, te respondo. Mi equilibrio no depende de nadie salvo de mí y mi felicidad no depende de una persona. Es decir, una persona debe ser feliz y desde su propia entereza y felicidad debe buscar a una persona con la que compartir esa felicidad. Si esa persona mañana cambia de opinión y me manda al carajo, ¿se iría mi estabilidad en la vida y viviría como un amargado? Pues lo cierto es que ya me han mandado al carajo unas cinco veces y yo he mandado al carajo otras tantas y todos seguimos respirando. Aquí es donde tienes que aplicar algunas de las cosas que decía en tu otro vídeo. De mí depende el amor que yo le pueda dar a una persona, pero de mí no depende el amor que la otra persona quiera darme. Si algún día esa persona cambia de opinión, pues hasta ahí hemos llegado y hasta luego. Sufriré un día o dos días o tres días y luego mi vida continuará como lo ha hecho hasta ahora. Que te deje tu pareja, yo por lo menos no lo veo el fin del mundo, ni mucho menos. De hecho, ya que decías, ¿qué clase de libro habrá escrito un tipo con esta forma de pensar? Pues mira, precisamente en mi libro Ceniza de Prosperidad hay un apartado donde explicamos cómo superar una ruptura amorosa en un tiempo récord. Y ahora viene lo que considero que es la parte más importante del vídeo. Voy a poner primero lo que yo dije. Sí, ¿por qué no? Porque de esto no se habla, pero si yo tuviera relaciones íntimas con una persona que se ha cepillado a media ciudad, sintiéndolo mucho, hay muchas prácticas íntimas que yo por lo menos no haría con ella. Lo que esta persona está diciendo es que si se encuentra con una mujer que tiene una personalidad increíble, amorosa, que es una buena persona, que es una pasada, que le trata desde el amor y le va a tratar desde el amor durante toda su vida y que a lo mejor le va a dar la mejor experiencia de una relación de toda su puta vida. Y sencillamente no le cuentan el pasado de esta persona, objetivamente, él va a tener una relación exquisita. Pero si alguien llega y le dice que esta persona tuvo sexo con muchos otros hombres antes que él, entonces él ya no va a relacionarse con esa persona. ¿Sabéis cuál es la realidad? La realidad es que lo que le lleva a decidir eso es su forma de pensar, es decir, su forma limitante de pensar. Como a mí no me gusta y hago un mal juicio de esto, juzgo a esta persona independientemente de la realidad, porque la realidad es que esa persona en ese momento, en este supuesto que estoy poniendo es una maravilla en mi vida y limito mi vida a rechazar algo por un juicio y por una forma de pensar. Primero, yo no iba por ahí. Aquí sí que puede que me haya explicado algo más, lo reconozco. Me refería a si yo saliera de caza una noche de fiesta. Yo conozco a una desconocida y tengo un tema con ella. Evidentemente yo no bajaría al pilón con esa persona. Más evidente aún tendría que usar condón con doble protección. Y aún así, como ya expliqué en el otro vídeo, el condón ni siquiera te protege completamente del papiloma humano. Entonces, si te pones a pensarlo, ¿qué beneficio me traería a mí ser promiscuo si no podría tener una relación íntima completa con esas otras personas que encontrara? Prefiero mil veces a una pareja estable con la que poder hacerlo absolutamente todo con absoluta tranquilidad. Y con respecto al otro que menciona, Roma sí que me parece una chorrada. Si yo estoy con una mujer y nadie me dice que esa mujer ha asesinado a sus 50 anteriores parejas, evidentemente yo voy a estar viviendo ignorantemente feliz con ella. Ahora bien, ¿tú te crees, Roma, que esto de la promiscuidad es como una camiseta que te la cambias por otra y esto funciona así de fácil? Es decir, ahora soy promiscuo, pero ahora voy a ser una persona decente dentro de una relación estable. Pues ahí te equivocas. Hay que mirar el pasado de una persona. Yo no voy a decir que no pueda cambiar una persona promiscua, pero la realidad es que el porcentaje de personas promiscuas que son fieles en una relación estable cuando deciden ser fieles es bastante bajo, casi invisible. Es más, hoy día hay que analizar no sólo el pasado y conducta pasada de una persona, sino incluso los antecedentes familiares. Una persona que venga de matrimonio donde el padre corneaba a la madre y la madre se cepillaba todo guisqui, ojito que eso también ha podido influir en la conducta de esa persona. Así que no es tanto el hecho de que no me guste que una mujer, en mi caso, se haya cepillado a media ciudad, que ya de por sí es algo que no me gusta absolutamente nada. Más bien es el hecho de que si se ha cepillado a media ciudad es porque algo aquí arriba no funcionaba demasiado bien. Ya sabéis que yo cuando hablo de promiscuidad, hablo de ella como si fuera un trastorno, porque en cierto modo lo es. Ya sé que aquí choco bastante con algunos psicólogos, aunque la mayoría deben estar de acuerdo en que la promiscuidad. O bien es un síntoma o bien es una causa. Y a cabo, cuando hice el vídeo de que las nuevas generaciones han perdido cociente intelectual, muchos usuarios me nombraban la película Idiocracia. Y vale, yo no la conocía y la película es mala de narices. Pero el argumento inicial es buenísimo si te pones a pensarlo. Y es que las personas inteligentes dejaron de procrear y dejaron de tener hijos y los tontos comenzaron a tener hijos como conejos. Por lo que 500 años más tarde imaginaros el nivel que se alcanzó. Pues bien, con el tema de la monogamia me hace gracia porque me recuerda en cierto modo a esa película. Las personas ahora temen una relación estable porque las personas tenemos una falta de valores considerable y la falta de respeto son bastante comunes en pareja. Es decir, hay muchos cuernos, por decirlo de una manera simple. ¿Cuál es la solución entonces? Y ahí es donde aparecemos personas como yo que decimos, pues habría que trabajar en los valores y principios. Las personas son infieles y lo son por una falta de principios. Y las redes dicen, oh, este tío no sabe ni de lo que habla. A la hoguera. Y aparecen otros que dicen, ya lo tengo. Una forma de evitar los cuernos es tener relaciones abiertas porque de esa manera ya no habría cuernos porque los cuernos serían consentidos. Y el pueblo dice, oh, ese sí que sabe, hagámoslo presidente. Y básicamente eso, no demos lugar a la idiocracia, por Dios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. ¡Gracias!